Hoy voy a traer un escritor de ciencia ficción que hasta el momento no he hablado de él al 100% y que obviamente se ha ganado su renombre en la ciencia ficción contemporánea. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca de... John Scalzi. Queridos androides, mi nombre es Yerir Khan de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy venimos a Doc con el título de esta novela porque vamos a hablar acerca de Red Shirts de John Scalzi. John Scalzi es un escritor de ciencia ficción contemporánea que ha escrito no solamente novelas sino también relatos cortos y que muchos de sus relatos ya han sido adaptados a la pantalla chica, como el caso de Los Tres Robots, los dos capítulos que salen en Love, Death and Robots y otros más que han salido. John Scalzi tiene súper peculiaridad a la forma de escribir, él es diferente a la mayoría de los escritores que he leído de ciencia ficción. Y hoy traigo la novedad que trae Minotauro a México. Este Red Shirts literalmente es nuevecito, es sacado apenas de la bolsa como llaman así, de la imprenta. Y la verdad, tengo muchas cosas que decir sobre esto. Pero antes, vamos a hablar sobre la de qué tal. Red Shirts de John Scalzi nos va a traer la historia acerca de la Alperes de Al. Este es un joven que literalmente, teniendo mucho reconocimiento en su área de estudio, es llamado a trabajar en la Intrepid, una nave de la unión de planetas, que literalmente es como si fuese el universo de Star Trek, donde la Intrepid, pues obviamente lo van a poner en el departamento de sonobiología. Una vez que llega ahí, empieza a ver unas cosas particulares. Una, todas las personas de bajo rango empiezan a morir poco a poco o muchas veces cuando empiezan las, digamos, las misiones de desembarco. Cuando se enfrentan a alienígenas, cuando tienen que conseguir algo, o cuando tienen que bajar a algún planeta, siempre los de bajo rango mueren. ¿Y qué pasa con los que son de alto rango? Bueno, Kerensky, Kenk y muchos otros más, siempre sobreviven. Y los que mueren son los de bajo rango. ¿Qué es lo que está pasando en la nave? Tal empieza a descubrir poco a poco que igual hay algo extraño que ocurre en la nave. ¿Acaso la nave está embrujada y una maldición? ¿O acaso la realidad en la que él habita? Probablemente no es lo que él piensa. ¿Acaso aquí hay algo extraño que se embarca en Intrepid? ¿O hay algo más turbe incluso que tiene algo que ver con los oficiales Kerensky y Kenk? Que a lo mejor, y eso puede provocar que Dal tenga que buscar una solución y evitar que más gente siga muriendo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que va a hacer Dal para solucionar esto y salvar a sus amigos y a la Intrepid? Bueno, sigamos leyendo este librito. Ahora andando más en la mes reseña. Dreadshares de John Scalzi es esa novela de ciencia ficción que tienes que leer sí o sí. Es de esas que dan un cambio muy drástico a la ciencia ficción. Yo creo que puedo describir a John Scalzi como aquel hombre que mezcla no solamente la ciencia ficción, sino también el humor. Y es un humor que es característico de él. O sea, no puedo describirte la forma en la que es su humor. No es negro ni tampoco es blanco. O sea, es un humor que es como sátira. O sea, literalmente todo. Y yo al principio me imaginé que sería una parodia a Star Trek. Porque literalmente estás viendo el uniforme, estás viendo todo literalmente. Estás viendo acá, estás viendo literalmente todas las similitudes a Star Trek. Y estás viendo una parodia. Pero cuando te dan el giro de tuerca en esta historia, créeme que no es para nada una parodia de Star Trek. Es algo mucho más, incluso que me encantó. Y yo creo que es de esas pocas novelas de ciencia ficción que necesitaba. Porque le da un giro, literalmente algo fresco a esta historia. Voy a hablar literalmente un poquito acerca de qué es lo que me pareció y qué cosas podemos encontrar en esta historia. Porque sí, hay cosas que John Scalzi critica mucho aquí. ¿A qué nos referimos? A los malos escritores. Entonces, literalmente John Scalzi siempre da una gran crítica a cómo es que ahora los escritores están flojos. No les interesa a veces la historia, sino nada más les interesa matar, matar, matar personajes. Literalmente eso es lo que critica aquí John Scalzi. Y toda esa sátira la envuelve y la hace tan refrescante que tú mismo captas el mensaje enseguida. No es un mensaje que tengas que estarle rebuscando entre páginas o entre líneas casi casi como otros libros de ciencia ficción. Lo cual está bien, pero también está bien que haya personas que te lo den literalmente ahí, así de fácil, y tú lo entiendas. Eso me gustó de él. Me encantó que no es difícil de leer. Tampoco es complicado. Este hombre puede leerlo cualquier persona. Incluso a estos libros de John Scalzi los recomendaría para que inician literalmente con la ciencia ficción. Y si quieren empezar con John Scalzi, yo les recomiendo más bien este. Porque es solamente un libro. Pero es autoconclusivo y aparte tiene una historia tan así alocada. Es una de las historias más alocadas que he leído de la ciencia ficción. Y que aparte tiene esa crítica. También tiene, digamos, esa singularidad de mostrarnos cómo es que podemos llegar a pensar o cómo sería cuando un escritor o un fanático de un escritor le dice tus personajes están vivos. Tú dime, ¿qué pasaría si te encuentras con tu personaje de carne y hueso? ¿Qué harías? ¿Qué les dirías? Literalmente, John Scalzi hace una crítica muy chingona y también hace esa referencia de que cuando los personajes son de carne y hueso, ¿qué harías tú? ¿Cómo harías que una historia empiece a rebuscarse? ¿Y cómo harías que la misma historia mejore y no sea una escritora tan floja y desangelada? Yo creo que eso es lo chingón de John Scalzi. Me encantó eso que provoca. Me encantó incluso cómo es que literalmente esos personajes acá están vivos. Literalmente están vivos y tú mismo quieres que sigan así y sientes que vas a congeniar con ellos para toda la vida porque literalmente son buenísimos. Desde Kerensky, desde Dahl, desde Jasper, o sea, todos esos personajes, créeme que te vas a encariñar así con ellos. Y aparte, no solamente te va a dejar con un asco de qué es lo que literalmente te revuelve la cabeza, de qué es lo que pasa aquí realmente, sino que también te está dando una cuestión sobre otra cuestión, sobre otra cuestión que te deja pensando al final cuando tú literalmente terminas de leer este libro y cuando terminas de leer los epílogos. No, no, es una joya literalmente. Es una joya y me encanta todo eso y cómo es que estos personajes y otros personajes que aparecen literalmente a la mitad de la novela y hasta el final se entrelazan sus historias y a pesar de que ya no se vayan a encontrar de nuevo, van aún así sus decisiones a conectarlos de nuevo y me encanta ese final. Yo no le iba a dar cinco estrellas de no ser porque fuera un mal final, pero el final que le dio me pareció correcto y muy bueno. Se me hace que esta es una de las mejores historias que se han escrito de la ciencia ficción, también es una buena crítica a los escritores y también es una gran referencia, no solamente a la space opera, sino también a todas de esas historias de ciencia ficción en las series y en el cine que hemos visto. Dune, Star Wars y Star Trek. Todas están acá. Literalmente todas las referencias están acá y me encanta que John Scalzi no le importa si es descarado lo que hace, literalmente todo lo hace y todo me encanta como lo implemento acá. Entonces si tú quieres leer una historia de ciencia ficción diferente, con un argumento extraño y que a pesar de que lo que está planteándote está fuera, está loquísimo, ni siquiera tiene sustento y aún así tiene sentido lo que está haciendo, solo él lo puede hacer. Solo él lo puede hacer y solamente él. Así que, ¿quieres leértelo? Esta es una de las razones. Léelo sin pedo, por favor. Es uno de los mejores libros que me he leído en este año del 2024. Pero bueno, es androides. Eso es mi opinión. Este fue un libro ganador del Premio Hugo del 2013. Así que, si ganó el Premio Hugo por algo, lo premiaron y por algo yo lo estoy recomendando. Así que, sin pedos, por favor, vayan a leerlo, vayan a comprarlo, vayan a estar en librerías y pues obviamente mi notabra es una joyona lo que trajo. Entonces, mi notabra sabe muy bien qué joyas trae y esta es una de esas. Así que, pues bueno, muchas gracias por ver este video. Les mando un saludito. Como siempre, mis redes sociales están aquí abajo o igual están enlazaditas o pueden buscarme igual como arroba-bajo-boymeetbooks.mx También me puedes encontrar en algunos como TikTok, Instagram y también puedes revisar todo el contenido que he traído aquí al canal. Vas a encontrar en las listas de reproducción diferentes subgéneros de la ciencia ficción y algunos escritores que ya he reseñado. Así que, si tú quieres ver algo por ahí diferente, ahí está. También les agradezco mucho que den like, comenten y se suscriban si son nuevos en este canal o si ya están conmigo desde hace tiempo para que, pues, esta comunidad siga creciendo y muchas personas sigan leyendo ciencia ficción y así atraigamos a más lectores. Muchas gracias, les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.